A continuación le ofrecemos algunos consejos para utilizar la báscula de diagnóstico BF480USB de Beurer. Siga las instrucciones de uso y de seguridad. Retire la tira aislante de las pilas. Pulse la tecla SET durante 3 segundos. Ajuste con las teclas de flecha la fecha, la hora y la unidad de medida. Confirme las entradas con la tecla SET. Coloque la báscula sobre una superficie estable. Encienda la BF480. Para ello, dé un toque rápido y enérgico en la superficie de la báscula. Espere hasta que se visualice 0.0 kg. Si solo quiere pesarse, colóquese sobre la báscula. Se visualiza el peso. Para el diagnóstico, introduzca primero sus datos personales. Pulse la tecla SET y seleccione con las teclas de flecha una posición de memoria libre. Confirme la selección con la tecla SET. Registre de igual modo su estatura, edad, sexo y grado de actividad. A continuación, la BF480 USB se apaga automáticamente. Para realizar la medición de diagnóstico, encienda la báscula. Seleccione su posición de memoria con las teclas de flecha. Se visualizan sus datos de usuario y la báscula está lista para la medición. Colóquese descalzo sobre la báscula. Permanezca quieto sobre los dos electrodos y espere a que se realice la medición. Los resultados de la medición se muestran en el siguiente orden. Peso, porcentaje de grasa corporal, de agua corporal y de masa muscular. La báscula se apaga automáticamente y los valores medidos quedan memorizados. Para su registro y análisis, los valores medidos se pueden transferir al software Beurer Health Manager mediante cable USB. Esperamos que disfrute de su báscula de diagnóstico BF480 USB de Beurer. Manténgase sano.